Lidio, platícanos un poco qué representa este lugar. Pues esta parte también es muy esencial aquí en nuestras tradiciones, pues aquí donde ellos dejan sus pertenencias, pues lo que ellos están trabajando, aquí ellos montan su guardia, principalmente pues el trabajo que llevan ellos aquí, de aquí sale todo lo que se va a realizar en la ceremonia, aquí hay jerarquías de chapayecas primeros, segundos, terceros, en esta guardia, aquí llevan sus jerarquías pues los primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, hasta el décimo. Está permitido pedir limosna, ¿a qué se dedica? ¿Hacia dónde se dirige esa limosna? Pues lo que nos da cada familia, cada persona, una moneda, ya sea un peso, ya sea pues no, se dedica principalmente a los gastos que se llevan a cabo aquí. Sí, ahorita pues estamos aquí en nuestra sagrada tradición y pues ahorita muchas veces no tenemos nada, para alimentación, para principalmente darles algo a los oficiantes, a las personas que vienen a llevar a cabo los rezos, las oraciones, alabanza en honor de nuestra santa pasión, se les da algo para, café, pan, lo que se pueda. Lidio, tengo entendido que el tenabari que utiliza un chapayecas, son capullos, ¿nos puede comentar un poquito de eso? Sí, precisamente son parte principal también de Chapayecas, con toda la indumentaria, pues lo que significa un soldado romano. Va uno, por ejemplo, parte de la naturaleza, que va uno lejos a traerlas, a traerlas, son partes lejanas, son muy escasas aquí, pero hacemos el esfuerzo para que los muchachos también tengan. Efectivamente es la larva, cuando la mariposa se está abandonando, deja ese capullo y le ponen dentro una serie de piedritas para que hagan el sonido tan alto. El sonido que se requiere para la celebración de la danza de los chapayecas, de los pascolas. Aquí, en esta comunidad, en este lugar, en esta iglesia, ¿se baila la danza del venado o no? Pues aquí en Sonora se celebra la danza del venado. Ahorita no entra el venado en las celebraciones que tenemos, nada más el pascola. Pero todo este territorio sonorense es el símbolo de Sonora, la danza del venado. Pero nosotros aquí, el venado entra hasta la parte de la Semana Mayor, en que celebramos nuestro, cuando Jesús entró a Jerusalén, en medio de Palma. Ahí es donde entra el venado, donde se celebra el venado y las danzas de pascolas. Concretamente, en esas fechas, aquí en la comunidad esta del Coloso Alto, ¿hay representación de la danza del venado con pascolas? Pues, todo en conjunto, hay pascolas, hay venados, levantantes de venados, que vienen juntos con nosotros aquí, a llevar a cabo pues la ceremonia. Cuando se celebran las quinieblas, ¿qué evento es ese, qué acto es? Pues, aquí se celebra una parte religiosa, porque llevamos a cabo, en compañía de la Santa Iglesia, de los que ofician, de las cantoras, de las bandereras, de todo lo que vienen a oficiar las alabanzas, y todo lo que es referente a nuestra Santa Iglesia, es cuando el Señor, pues, se castigó a varias personas que hacían negocio en las Santas Iglesias, pues, en los santos templos, en aquella, así lo cuenta la historia de la Santa Biblia. Y eso, por eso se celebra eso, se les da a los soldados una, tres, tres chicotazos a cada elemento, eso es parte de la penitencia que llevamos a cabo.